Soy triste No puedo Pica, pica papas, pica, pican mucho Pica-papas, pica-papas, pican mucho. Kenli, tu levo debo dauchu, Kenli, si me das de tus pica-papas, me canto una rola. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita, fuego. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita, fuego. Si me das de tus pica-papas, te pico la cola. Te pico la cola, te pico la cola, te pico la cola, 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 cola. Te pico la cola, si me das de tus pica-papas, cola. ¡Ja ja ja!